Y hablando de temas vehiculares y de tránsito vehicular, aquí en Jojutla se han cerrado dos calles por trabajos de remodelación. A partir de este lunes y hasta el día de mañana miércoles se va a cerrar la calle Javier Mina y el cruce en la calle Sallas Enríquez debido a obras de rehabilitación. Así lo dio a conocer uno de los residentes de obra. Los trabajos comenzaron ayer a las ocho de la mañana y se trata de instalar pasos de ductos de telefonía, cruce de nivelación de olla de visita sanitaria, también conocidos como pozos de visita. Este martes se colará una parte y el miércoles se espera que sea reanudado el paso, aunque continuarán con los trabajos de colado en las banquetas de Sallas Enríquez y Ricardo Sánchez. Vaya, por fin, por fin parece que van a terminar ese tramo. Aquí habíamos escuchado quejas del riesgo para los niños que transitaban por ahí, para la gente. Parece que ahora sí ya se va a resolver este asunto ahí en Jojutla. Pues el día de ayer y hoy estará cerrado. Ojalá y terminen realmente como lo están prometiendo.